Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Y le te cantaré, te cantaré con el corazón.